Bueno, la verdad que es una pareja maravillosa, con un equilibrio estupendo, trabajando también juntos, que es también difícil, pero bueno, nos ha hablado de algo muy bonito, de ese plato, con la que hoy también como que la ha homenajeado, ¿no? No solamente a tu mujer, sino a todas las mujeres. Entonces, es un plato maravilloso. Cuéntanos un poquito de esa elaboración y la creación que te ha tirado. Hola, me voy a sacar solamente para el mensaje que voy a dar y lo que voy a contar. Bueno, lo que pasa es que a ella le fascina la comida tailandesa. Tantos viajes que hemos hecho nosotros, si vos sabés que nosotros somos como adictos al sudeste asiático, y en varios de ellos, pues yo tuve la oportunidad de aprender unas cuantas cositas cocinando ahí, con los restaurantes que iba, no a modo académico, sino en state food, como me gusta a mí. Entonces, bueno, hoy he diseñado un par de platos que a ella le han encantado. Fue la primera que los probó y dio su visto bueno, lo cual para mí es muy importante, en vista que eran para ella, ¿no? Uno, para el día de la mujer, era la mujer más hermosa. La verdad que me hizo una crema de coco, que la amo, me encanta, que la probamos en Phuket y me quedé enamorada. Me encanta esta crema, íbamos siempre al mismo restaurante a comer y me dijo, te la voy a hacer un día, te la voy a hacer 15 años después. La hizo. Pues no era tan 15, me hace viejo. Bueno, 12, 10. Bueno, lo que fue, pues claro, es un timbal, un timbal de, es una fusión asiática que tiene un poco de todo, la crema de coco, el arroz de sushi, porque es un arroz de sushi que lleva un poquito de miel con sésamo, tiene mango, tiene aguacate y tiene unas verduritas teriyaki, que son una maravilla, con gambas crujientes. O sea que, y ahí un par de gambas crujientes. Una maravilla, te voy a mostrar la foto, porque... Ahora la van a hacer, ahora la van a hacer las sesiones tan buenísimas. Y uno de los primeros platos, ese es uno de... Bueno, también tenemos ahí la ensalada esa de fresa con mermelada, con una vinagreta de mermelada de fresa y también tirando un estilo oriental porque lleva, para mi gusto, yo le pongo salsa de soja y un poco de vinagre y queda bonita, con nueces, que lleva flores salvajes, le va a encantar. Esa es una ensalada. Y como plato principal, uno de ellos, que me encanta a mí, el arroz va a mati, es un matizado con pollo teriyaki, con sésamo y brócoli salteado. Una maravilla. Yo le digo, hoy le decía yo a Humberto, como que estábamos conversando, le digo, por acá han pasado muchos chefs, pero la verdad es que a la gente le gusta la comida que hace, la empanadilla, lo básico, lo típico. Y hoy ha hecho una elaboración muy exquisita, muy sofisticada. Y le dije yo, realmente cuando él se presenta, y es verdad también que siempre decimos, soy dentista, pero realmente es dentista de carrera, pero de profesión es hostelero. Y yo le dije, ¿por qué no te hacen un curso, no sé, fuera, a donde quiera, en una buena escuela de cocina y realmente te haces chef? Porque es la profesión que le gusta, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que me gustan, vos sabés que soy. No, bueno, pero es lo que te dedica. Es lo que me dedica. Claro que me apasiona, claro que me apasiona. La cocina es pasión, amor y pasión, fusionado es la fusión, es la comida fusión, es esa. La cocina fusión es esa, fusionado el amor y la pasión. Si no, ni se te ocurre hacerla, porque si no pones esos dos ingredientes... Yo pongo pasión y me sale mal, yo le pongo amor. Porque vos pones mucha pasión y la quemás. Bueno, la verdad es que hoy vamos a recrear todos los sentidos, porque también... No, cocina bien, ¿eh? Cuando ella quiere, cuando le gusta un plato. ¿Quién lo hace todo bien? Lo que se propone... Todo, todo, todo lo hace bien. Todo, hasta pegarme, sale muy bien, sí. ¿Quién va a amenizar la velada en este día tan especial? Bueno, en este día de la mujer va a amenizar la velada Juan Luis Pascal, como siempre, con sus temas ya conocidos y con su carisma espectacular. Así que esperemos que, claro, nos encanta el de la familia. Así que esperemos que esto sea agradable para todo el mundo y que las mujeres que están acá y se sientan identificadas con nuestro movimiento gaucho, pues la pasen bien y les encante, ¿no? Como a mí. Yo creo que aquí es el sitio que más a gusto nos hemos encontrado siempre. Yo creo que tanto hombres y sobre todo las mujeres que nos sentimos aquí con ese cariño que nos da ahí siempre como mucho más valorada y mucho mejor en todos los aspectos. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre.